Hola, yo soy Pam y esto es El Kiwi Informativo. Si alguna vez se preguntaron de dónde eran sus ancestros, ahora podrán saberlo, gracias a un nuevo estudio que podrá determinar en qué punto del planeta se originó tu ADN con un 98% de confiabilidad. Esto es en un margen de 30 millas. Ellos lo llaman GPS Geographic Population Structure. La cosa está así, estudiando la mezcla de genes con más de 100 mil firmas de ADN típicas para zonas específicas puede determinar el lugar del que proviene el ADN a base de comparaciones. Los resultados de este estudio están en Nature Communications y las pruebas que muestra son impresionantes. Esta prueba cuesta entre 100 y 200 dólares en el sector privado, pero promete tener muchos usos. Así que ustedes díganos, ¿qué uso creen que ustedes le podrían dar a esta información? Esto ha sido todo por ahora. Para más videos, dale click en el botón de suscribirse. Dale pulgar arriba para apoyar al show. Para más noticias, vayan a elkiwi.mx. Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. facebook.com diagonal elkiwimx y twitter.com diagonal elkiwimx. Adiós. ste znaka. Rao fácil. Chao. Mhm. Chao.